Hola amigos de Cenami, se ha emitido el aviso número 99 de descenso de temperatura en la sierra. Este aviso es de nivel 4 e inicia el 23 de agosto y finaliza el domingo 26 de agosto. Este descenso de temperatura se registrará en la sierra sur y se presentarán noches extremadamente frías en las zonas altas de los departamentos de Arequipa, Moquegua, Tacna y Sur de Puno. Los descensos más significativos se registrarán en la madrugada del 24 de agosto y registrarán valores de hasta menos 19 grados Celsius en las regiones sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Recuerden que este descenso de temperatura durante las noches y las madrugadas se registrará por la ausencia de nubosidad, lo que condicionará cielo despejado durante el día. Este descenso de temperatura se presentará por el acercamiento de una masa fría y seca al sur de Perú. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. No se olviden que para mayor información visiten nuestra página web o síganos a través de nuestras redes sociales.